¿Cuál fue el partido muy importante para dar un buen golpe al playoff? A disfrutarlo, que al final es difícil ganar, era un partido casi de playoff y estamos muy contentos. La verdad que se está resistiendo un poco, tuve la ocasión esa, sobre todo la que se me va pegada al palo, el central me aprieta muy bien, me revienta un poco todo el cuerpo, pero bueno, supongo que llegará, va a llegar y va a ser importante.